hola en este vídeo les voy a mostrar cómo poner la cerradura para esta pulsera espero que les guste y empezamos pero esta vez no voy a hablar a ver si así me entienden mejor y 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